¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Hoy es un miércoles más de video, así que estoy muy feliz por ello. Y muchos de ustedes me habían pedido opciones saludables para comer en la cena, en el almuerzo, en el desayuno. Entonces hoy día les he preparado este video para que ustedes conozcan 7 opciones saludables para desayunar. No son para nada aburridas, son súper súper ricas y además de eso, son diferentes a todas las que he probado normalmente. Antes de comenzar el video, no te olvides de suscribirte a la parte de aquí abajo y darle click a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos de los miércoles y los domingos. Y además de eso, decirles que prontito ya van a ver videos también los viernes, es decir, miércoles, viernes y domingos. Ahora sí, nos vamos con el video. Para la primera receta necesitamos un plátano o banano o cambur, también así se le dice, un huevo, tres cucharadas de avena, esta que es en hojuelas. Lo primero que vamos a hacer es triturar nuestro plátano o banano hasta que se vuelva como un puré. Cuando ya tiene esta consistencia de puré, vamos a agregarle la avena. Y vamos mezclando. Ya todo bien mezclado nos queda así y ahora vamos a incorporar el huevo. Listo, nos tiene que quedar esta textura y ahora lo llevamos al sartén. A fuego medio voy a echarle tantito pan, es decir, un poquitito de aceite para que no se vaya a pegar mi panqueca. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla. Le vamos a dar solamente un poco de forma para que quede bonito a la vista. Ahora vamos a darle la vuelta. De esta mezcla salen tres panquecas o panqueques. Como pueden ver vamos a acompañarnos con unas frutas y acá ya le hemos colocado las frutas. Esto es totalmente opcional, así que acá tenemos nuestro panqueque y le vamos a agregar el resto que está aquí. Ahora vamos a hacer estas tostadas francesas light. Y para ello vamos a necesitar un poco de canela, un huevo y dos rebanadas de pan. Vamos a batir un poquito el huevo solamente para mezclarlo. Y ahora le vamos a agregar la canelita. Es una pizquita nada más. Y para endulzarlo le estamos colocando este plátano. Tú puedes colocarle stevia o lo que tú quieras para endulzarlo. Si quieres tampoco lo endulces, es opcional. Lo colocamos en el plato. Y ahora vamos a untarle la mezcla a nuestro pan. Lo coloco allí y lo sumergimos por ambos lados para que absorba nuestra mezcla y tenga ese saborcito rico. Una vez untado lo vamos a llevar a nuestra sartén y lo vamos a colocar allí. Cuando han pasado como 30 segundos le vamos a dar la vuelta. Cuando ya tiene esta textura doradita, lo vamos a sacar hacia nuestro platito. Y nos han quedado dos tostadas francesas light. Listo, ahora ya hemos decorado nuestras tostadas francesas. Miren, tienen frutitas. Y ustedes les pueden poner las frutas que quieran o también lo pueden dejar solo. Y decorarlo o agregarle lo que tú gustes. Para este omelette vamos a necesitar dos puñados de espinaca, un poquito de tomate, aproximadamente dos cucharitas. Y dos huevos. Sal y pimienta al gusto. Colocamos los huevos, el tomate y la espinaca. Pimiento y un poquito de sal. Ahora vamos a mezclar todo. Ahora lo colocamos en nuestra sartén otra vez. Para esta tortilla vamos a necesitar tres cucharas de zanahoria rallada, cuatro cucharas de avena y un huevo. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra avena, nuestra zanahoria rallada y el huevo y lo mezclamos. Y ahora agregamos nuestra mezcla a la sartén otra vez, a fuego medio. Para nuestro siguiente plato vamos a necesitar frutas, las que quieras. Yo estoy utilizando fresa o frutilla, kiwi, plátano o banano y salsamores. Y yogur, nada más. Este desayuno es súper sencillo y voy a utilizar uno de estos jars que son como jarritos. Tú puedes utilizar el envase que quieras. Lo primero que voy a colocar es una capa de yogur, este yogur es griego. Y ahora una capa de frutas, las que sean de tu elección. Ahora le agrego otra capa de este yogur y no saben lo buenazo que es. Si gustas yo acá le voy a agregar un poquito de granola, esto es totalmente opcional. Agregamos un poquito más de frutas otra vez. Le volvemos a agregar otra capita de yogur ya para cerrar. Y como topping otra vez un poco de frutas. Y le agrego otro poquitín de granola para agregar un poquito de grasas buenas. Y listo, ya tenemos un desayuno. Que yo lo que recomiendo es esto, colocarlo en el congelador para el día siguiente. Es decir, lo haces en la noche al toque. Y en la mañana vas a tener como un helado de frutas buenísimo, buenísimo. Muy, muy rico. Ahora vamos a hacer este sándwich sumamente light. Vamos a utilizar pan árabe, un poquito de tomate, lechuga y jamón de pavo o jamón de pavita. Que es sumamente bajo en graso. Y además esta es nuestra proteína. Lo vamos a cortar en la mitad. Como pueden ver este pan no tiene casi nada de miga. Por eso mismo es sumamente light. Y ahora vamos a colocar nuestros ingredientes. Una base de lechuga, tomatito. Es como si fuera la clásica hamburguesa, pero en este caso tenemos un sándwich que es muy light. Y ahora le agregamos dos tajadas de este jamón de pavita o de pavo. Y listo. Ya tenemos nuestro sándwich super light demasiado rico. Esta es una de las opciones que yo llevaba siempre a la universidad. Porque te llena y lo puedes llevar como que a cualquier lugar. Para este desayuno súper rápido vamos a necesitar palta o aguacate, unas hojas de lechuga y tomatito y un pan integrante. Colocamos las lechuguitas. Luego a la lechuga colocamos nuestro tomatito. Y a mí me encanta, me fascina, se los juro, esta clase de pan. Porque el aguacate tiene grasas que son súper buenas para ti. Y le agregamos un poquitín de sal. Si quieres agregarle comino, pimienta, lo que tú quieras. Y lo tapamos y ya tenemos un pan para ayudar. Y tiene todo. Tiene carbohidratos, grasas buenas, vegetales. Es sumamente fácil y rico. Espero que les haya gustado estas 7 opciones. Son muy ricas y como ya ven son diferentes. Obviamente todas estas las puedes combinar con una infusión o un cafecito. Así que yo recomendaría que lo tomen con una infusión. Yo generalmente lo tomo con mi té de guión. O bueno, en verdad ustedes pueden variar de la forma que ustedes quieran. Así que espero que les haya gustado este video. Y no se olviden que hay video el domingo. Y quizás también este viernes haya video. Así que te dejo mis redes sociales aquí abajo. Y sobre todo mi Instagram. Que prontito va a haber un sorteo solamente para Instagram. Y eso ha sido todo por el video de hoy día. Nos vemos en el próximo video. Y espero que tengas una linda semana. Bye, bye.